Como resultado del trabajo preventivo que se ha realizado desde hace cinco años para dar mantenimiento profundo a vialidades y fortalecer a la dirección de pavimentos con mejor equipo, este año han disminuido 78% los reportes por presencia de baches, informó el Ayuntamiento de Zapopan. Se trabaja con 15 cuadrillas que realizan trabajos de bacheo con mezcla asfáltica y bacheo en el empedrado y adoquín. Se informó también que los reportes en avenidas principales se atienden máximo en 48 horas y en vialidades secundarias el tiempo estimado es de dos a tres semanas.